Ayer 2 de junio se conmemoraba en nuestro país el Día Nacional del Bombero Voluntario. Entre otro de los tantos actos y festejos y celebraciones que llevaron adelante bomberos de nuestra región, estuvimos en Funes porque allí se llevó adelante el acto conmemorativo. Estuvimos hablando con Juan Marco, el jefe de Cuerpo Activo, como así también con el segundo jefe, Alfredo Ramírez. Sí, señor. Libertad, que loatory sea, poder decir que lo que sea con el mandato, que lo que sea con el mandato. Esa mujer de Egea nos da un momento en que se va a tener una carga de las cuales se dedicaran, que nos estábamos con el tiempo en el que nos va a tener una carga de la carga de las personas de los años salvos de la vez, que nos da una carga de las personas más en las que nos llevó a la carrera de las que nos dio a los años. Esto incluye Bolteche de Navidad por Villanam himself y es una serie de pesos que se Spirituales A los 50 años también tenemos nuestras dificultades o nuestras fortalezas. Y esa es la idea. En bomberos voluntarios nos juntamos uno a otro y vamos trabajando en forma conjunta. Y eso es lo que vale la pena, ¿no? Así que se acerquen, por favor. La clave, como bien lo decía en la conferencia, en todo esto es la pasión. Y bien lo explicaron. Sí, sí. A veces tenemos esa pequeña chispita. Y cuando llegamos acá y empezamos a entender y empezamos a trabajar, la pasión se despierta totalmente. Esa es la idea. Que esa pasión, que esa pequeña chispita que está, se haga una flama y que permanezca, como nos sucede a nosotros.